¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. De manera rápida iniciamos en materia en esta nota informativa porque Zafar Rancho se ha dado hoy en la Fiscalía de la República entre policías penitenciarios y el exalcalde de San Salvador. Estamos hablando de Ernesto Mason. A continuación le vamos a mostrar el video para que usted logre ver la pelea que este tuvo con un policía penitenciario. Este día comenzó la vista pública en contra del exalcalde Ernesto Mason y el ex tesorero y exdirector de desecho sólido de la alcaldía de San Salvador. Estos mismos están acusados de varios delitos. El principal para el alcalde o exalcalde de San Salvador es negociaciones con pandillas donde este mismo los favoreció, ayudó y le dio trabajo en la alcaldía de San Salvador. Y es que especialmente mis amigos, el exalcalde Ernesto Mason forceguió con custodios luego de incumplir las nomas al interior de la Fiscalía de la República. Algo mis amigos, intolerable. Esto porque quería mostrar un mensaje escrito en papel durante su audiencia. Lo interesante de esto es cómo lleva un papel totalmente grande y escrito al salir de una cárcel de nuestro territorio. Mucho ojo con esto. Pero lo interesante viene a continuación y miremos las imágenes. Y a continuación miremos las imágenes. El exalcalde se levanta de manera brusca. Esto en Asia donde está sentado cuando va a iniciar la audiencia de manera virtual. Este mismo intenta mostrar un mensaje alusivo a su familia y también a supuesta justicia que él quiere que se haga con su persona. Esto mis amigos no se puede permitir. Usted ve el forcejeo que se da con un policía o custodio de la Fiscalía de la República. Al punto mis amigos que entre tanto forcejeo, este mismo logró quitarle parte del mensaje que Ernesto Mason quería publicar mediante esta audiencia que está presentándose hoy en el territorio nacional. Logró mostrar parte de esta misma. Pero lo interesante mis amigos es cómo llevó este papel Ernesto Mason. Algo muy interesante. El papel decía lo siguiente. Y es que precisamente este es el mensaje que quería mandar el exalcalde. Gracias por tanto princesa refiriéndose a su hija. Con fe sé que se hará justicia. ¿Cuál justicia mis amigos? Si la justicia se está haciendo cuando él es en la cárcel porque negoció la vida de nuestra población salvadoreña. Dios esté en nuestros corazones. Te amo. El mensaje que intentó mostrar Ernesto Mason. Que asimismo este mostró de manera parcial. Pero aquí mis amigos hay dos juegos bastante interesantes. Ernesto Mason habla con sus familiares permanentemente porque es un derecho. Este mismo quiere dar lástima a la población salvadoreña. Utilizando a su hija y a su familia. Algo mis amigos desagradable que utilizan estos delincuentes para tratar de causar en usted como población salvadoreña algún tipo de sentimiento. Pero este no tenía ningún tipo de sentimiento cuando jugaba con la vida de la población salvadoreña dándoselas a manos de pandilleros. Pagándole específicamente a pandilleros 100 mil dólares porque lo ayudaron a llegar a la alcaldía de San Salvador. Dándole trabajos a pandilleros en la alcaldía de San Salvador. Así que mis amigos esto nada más y nada menos es otro juego sucio de Ernesto Mason que quiere utilizar la manipulación para que digan pobrecito déjenlo libre. No mis amigos si la justicia no trata de esa manera. Este es un delincuente y tiene que pagar ante la justicia sus delitos en contra de nuestra población salvadoreña. Nada más que decir mis estimados déjenme estar sus comentarios y su opinión que siempre es lo más importante.